club de regatas para hablar un poco del torneo Perico Aquino que se va a desarrollar en estos días y que nos contaban bueno, trae miles de chicos a la ciudad a competir en las distintas canchas así que bueno, vamos a hablar un poquito más de todo esto ¿Cómo le va Maxi? Buen día, Cristina es mi nombre Hola Cristina, buen día, ¿todo bien? Bueno, a ver, ¿qué edición es del Perico Aquino? Esta es la edición número 20 del Perico Aquino que organiza el club de regatas ¿20 ya? ¿Y cuántos chicos se sumaron a esta? En esta oportunidad tenemos 3.500 chicos que ya están participando ahora porque arrancaron todos los partidos en todas las canchas que están por toda la ciudad 39 canchas, van a ser 1.100 partidos durante todo el fin de semana finalizando todo el evento, mañana sábado en el Alto Central a las 6 de la tarde ¿Y la final, dónde se juegan? ¿En regatas? No, 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 ahí final porque no es un torneo ¿Cómo es? Es un encuentro de mini básquet es una enchamigada, como le decimos nosotros donde los chicos que vienen de los clubes del interior del país de Paraguay, que tenemos 11 clubes son alojados en el sistema de casa de familia o sea, los chicos de los clubes acá de corriente, de alta también alojan a los chicos que vienen de afuera durante dos días como amiguitos nuevos Ah, pero no ganan, o sea, no es un encuentro No, 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 yo pensé que había uno final No hay competición Claro, porque por las edades, ¿no es cierto? Está bueno eso Porque por las edades, dice Marcelo ¿Qué edades tienen los chicos? No, no, no A nivel nacional, el mini básquet tiene el lema de mini amistad donde los chicos empiezan a aprender el deporte a ver la disciplina pero se hace mucho hincapié en lo que es esto en los intercambios culturales, sociales y deportivos también para que los chicos vayan creciendo y que el deporte le vaya dejando algo en su persona ¿Juegan nenas y nenes? ¿Es mixto todos juntos? Sí, sí, hace un par de años ya vienen los niños y las niñas vienen a jugar Regata hace un par de años también ya incorporó dentro de su fila, digamos equipo de niñas y hoy, digamos, la verdad que una explosión de chicas jugando al basque en corriente y bueno, nosotros en el club la verdad que lo vemos todos los días y lo van a ver ustedes ahora cuando anden por la calle recorriendo las canchas porque el sistema es así juegan en un partidito de 40 minutos se descansan otros 40 y se van a otra cancha y así van jugando contra otros equipos divirtiéndose así que bueno, van a estar recorriendo la ciudad ¿A qué edad pueden empezar a jugar el básquet los chicos? Y mirá, la verdad que tradicionalmente en Argentina se hace partidos 4 años 4, 5 años Cuando aguanten la pelota, papá ya le da Claro, viste Más allá que empiezan con una pelota más chica ya a esa edad más o menos se pueden desenvolver se le hace un poco más educación física y se le va incursionando también en el deporte pero sí Desde los 4 Ya a los 4 años nosotros tenemos chicos que ya están en la categoría pañales en otros lugares le dicen pulguita al otro lado le dicen escuelita también así que lo bueno está Y lo de la costanera las canchas estas que están en la costanera ¿Cuál es el sentido? Hoy estuvimos haciendo un debate acá en la primera parte Le adelanto Mi posición es contraria Marcelo está en contra porque cortan la calle yo no sé si sí o si no Gustavo, vos estabas a favor en contra A mí no me parecía mal pero me escribieron acá un par de personas donde dicen que están de acuerdo con Marcelo de que no tuvieron que haber cortado la costanera A mí realmente para algún evento lo charlábamos la otra vez por ejemplo el tema de educación con el tema de los karting y todo lo demás se interrumpió la costanera A mí no me parece mal el respeto a aquellos que consideran de que no de que no hay que si nos quejamos de un piquete cuando se corta la calle porque se va a poner una cancha Se armó el debate la grieta también acá ¿Por qué decidieron o cómo llegaron a ¿Es la primera vez que hacen una cancha ahí en la costanera? No, ya lo habíamos hecho La verdad que fue una innovación muy linda porque tanto los chicos acá de Corrientes que son de los clubes de acá como los clubes que nos visitan quedaron fascinados por haber jugado en una calle más en la ribera viendo el paisaje de la costanera que tiene nuestra hermosa ciudad y la verdad que todos los papás que vienen de afuera también acompañándolos a ellos recibimos nosotros muchas felicitaciones y agradecimiento por haber disfrutado de ese momento porque mayormente por ejemplo los chicos que vienen de Buenos Aires están viviendo en una ciudad como le decimos nosotros del asfalto de la furia como quieren y no tienen esta posibilidad de vivir lo que nosotros tenemos realmente lo que Dios nos regala que es tener una ribera así hermosa y poder disfrutar de ese paisaje la verdad que así como ciudadano es difícil pero la verdad que así como también nosotros también permitimos como ciudadanos que por ejemplo trabajadores hagan su reclamo correspondiente yo creo que para un fin bueno como esto que le hacen a los chicos el deporte durante un periodo está bueno también el uso público con responsabilidad una pregunta más allá de lo que significa el torneo en sí por allí por encima del club particularmente una de las cosas que destacamos acá en el programa durante mucho tiempo es por ejemplo que la ciudad de Corrientes tiene dos equipos jugando en lo que sería la primera A del básquet argentino se regata San Martín bueno ahora lamentablemente con el descenso de comunicación en Mercedes la provincia se queda sin un tercer equipo y hubo durante muchos años una política de estado en la cual era ponderar el limbico le hacía las canchas de parquea a los clubes con los cuales digamos mejoró muchísimo las instalaciones de los clubes que apuntaban generalmente a la práctica del deporte del básquet en la ciudad y en la provincia y hay algunos ejemplos de jugadores que ya han salido acá Fabián Ramírez Barrios quizás es el ejemplo más fuerte de lo que tenemos un jugador que hoy está jugando en la selección argentina multicampeón con Kimsa jugó con los dos equipos de acá de corrientes campeón con regatas mal que me pese a mí como hincha San Martín pero a lo que voy a ver nos falta un poquito más digamos para que sea haber un polo importantísimo del básquet en la Argentina así que saquemos muchos jugadores y demás me tocó una vez estar con un con un taxista en Rosario y contaba maravillas de un jugador rosarino la verdad no se me viene el nombre a la cabeza que vino jugó a la cargata y jugó un tiempo jugó un año creo que se lesionó y después tuvo que volver para Rosario pero él era el tío del chico y contaba maravillas de lo que significaba regatas y el básquet en corrientes que Rosario no lo tiene por ejemplo y Rosario es una ciudad de un millón y medio de habitantes ¿qué nos falta? yo creo que el esfuerzo que se hizo durante muchos años de cambiando la infraestructura apoyando a los entrenadores que venían ya a trabajarnos y a los clubes que venían trabajando en el básquet hay que seguir apoyando el deporte que yo creo que eso creo que va a la línea en la parte política digamos tanto del gobierno provincial como de la municipalidad para apoyar al deporte no solamente el básquet sino a toda la disciplina pero hablando estrictamente del básquet nosotros nos tocó por ejemplo ir a Bahía Blanca el año pasado a jugar el Final Fight con los chicos de U13 y ir a Bahía Blanca a la cuna del básquet donde nació Manu Ginóbil y ver que es una ciudad que vibra básquet y también hay fútbol porque hay equipos de fútbol muy importantes yo creo que hay que seguir apoyando a los clubes a que los chicos estén hoy yo creo que los clubes están explotados de chicos digamos jugando al básquet porque la verdad que hay muchos pero tenemos que seguir invirtiendo y bueno por ejemplo en mi caso aportando mi granito de arena como papá como colaborador y bueno yo también soy jugador de básquet y sé que lo bien que hace el deporte digamos y trato de dar mi granito de arena para que esto siga Maxi ojalá que lo sigan apoyando en la plataforma de internet nos miran en otros lugares del país y nos preguntan por qué se llama Perico Aquino quién fue Perico Aquino y Perico Aquino el nombre está dado a reconocimiento a un entrenador de base que hizo mucho esfuerzo y mucho trabajo acá en Acán Corrientes donde es una marca trascendental para que muchos de los entrenadores después vayan y sigan enseñando este hermoso deporte que llega a todo el mundo así que bueno Perico nos deja mucha enseñanza respecto a lo que es el básquet y bueno estuvo en varios clubes fue un entrenador que fue pionero y bueno por eso se le reconoció con este nombre y bueno hace 20 ediciones se le viene se le viene dando homenaje y reconocimiento por el labor que hizo porque así como hablábamos recién tal vez hoy tenemos un cierto apoyo pero hay momentos o época que que tal vez no tienen apoyo y los profesores y los docentes tienen que hacer el doble o triple esfuerzo y él lo hizo así que bueno un hombre que quedó grabado en el básquet de Corrientes y lo va a seguir para adelante gracias Maxi muchas gracias estamos en contacto dale gracias Cristina por la nota Maxi Monzón que es de la subcomisión de básquet de regatas explicando un poco bueno era para visibilizar para aprovechar el espacio se entiende la polémica de si sí o si no ojo yo no estoy en contra de la actividad deportiva creo que realmente es muy importante los pibes esperan este evento pero que no te pongan el aro en el medio de la cortanera no comparto eso no comparto eso si eso si no che vio que nos iba a tocar la falla mundial que cayó nos tocó la falla mundial banco de corrientes habla falla informática global afecta al normal funcionamiento de sucursales y canales digitales de bancos un incidente en la actualización de la plataforma informática provocó fallos a nivel mundial y bueno vos querés entrar con banking y no podés entrar o sea entra y tienes el banco de corrientes informó que debido a esta situación ajena la atención en sucursales y operaciones en canales digitales como más banco banca web y canales electrónicos como la red de cajeros automáticos se puede ver restringida o